El alcalde José María Román y la presidenta de la Escuela Taurina Francisco Montes Paquiro, Rocío Oliva, han firmado un convenio de colaboración a través del cual el Ayuntamiento destina 5.000 euros para la escuela, con el objetivo de la organización de actividades abiertas para su participación y disfrute a toda la ciudadanía. Habría que comenzar diciendo que en el pueblo de Paquiro lo que hacemos es firmar un convenio con la Escuela Taurina, la Escuela Municipal Taurina Paquiro y de la mano de su presidenta, Rocío Oliva. Así que aquí conectamos Paquiro, los Olivas, en fin, la tradición taurina de Chiclana y que viene tan relevante y tan importante que está representada en el atrio del Ayuntamiento con los cuadros de dos toreros, de Paquiro y de su discípulo chiclanero. Y en donde además también, por cierto, creo que destacar esa fuente, esa réplica de la fuente de la Casa del Conde de la Cinco Torre que hemos instalado en el solar de que fue donde vivió el maestro, Francisco Monterrey. En fin, en esa tradición de las escuelas taurinas de Chiclana, pues seguimos con un convenio de colaboración para aquellos que están en el arte de taurino puedan disfrutarlo y con las mejores maneras y modos. Este ayuntamiento yo creo que lo que podemos decir es que significa porque efectivamente cada cual tiene su sitio y desde el respeto, ¿no? Y eso es lo que venimos haciendo en este caso con la escuela taurina. Bueno, pues en nombre de la escuela agradecer al ayuntamiento, por supuesto, la colaboración, que ya el próximo año cumplimos 25 años, que no es una escuela, es una de las escuelas más antiguas de Andalucía. Como bien ha dicho el alcalde José María, es una tierra que tiene una tradición taurina tremenda. La tuvo en la época de Paquero y el Chiclanero, la tuvo luego en los años 60 con esa rivalidad entre Oliva y Ávila y ese ramillete de jóvenes chiclaneros que quisieron ser toreros, el Platero, el Cheche, los Alcántara. Y yo creo que la historia está ahí. En la actualidad, pues una escuela que tiene muchos jóvenes que quieren ser toreros, que necesitamos estas ayudas, evidentemente, pero que no solamente se les inculca a las escuelas y se les enseña a torear. Yo les digo a ellos que han elegido una profesión muy bonita, pero muy difícil, pero que ante todo lo que tienen que ser buenas personas, intentamos inculcarles unos valores que hoy en día a veces también parece que están en crisis, ¿no? La honestidad, el respeto, son cuestiones que también tratamos de transmitir a los alumnos en la escuela. A veces les digo que con que sean buenos aficionados me conformo yo, porque ser torero es muy difícil y figura, pues casi imposible. Pero ahí estamos en ello. Agradecer el convenio de colaboración, porque evidentemente nos viene muy bien, porque este año hemos estado cuatro veces ya en Canal Sur. Chiclana ha estado representada con la escuela taurina de Chiclana cuatro veces y nos quedan dos más. Este domingo estaremos en Castellar, en Jaén, y luego el día 26 estaremos en la línea. Dos alumnos de la escuela taurina de Chiclana en la temporada del 2024, Isaac Galvín y Gabriel García, pues han estado representando a Chiclana seis veces, seis tardes en Canal Sur. Y yo creo que es importante también la difusión que se le da a través de Canal Sur, que es lo que más se ve. Tiene un char extraordinario, los choros los fines de semana, y creo que es importante también la difusión que desde la escuela taurina se le da a nuestra localidad. Nos encantaría, bueno, pues tener, contar con un pequeño coso taurino para poder dar algún espectáculo. Todo se andará. Y, por supuesto, bueno, pues hay muchas rutas en Chiclana. También tenemos nuestra ruta taurina. El punto está aquí en el atrio del ayuntamiento con esos dos retratos que usted ha hablado. Pero tenemos ese busto de Francisco Montes Paquiro, ese museo de Chiclana que fue la casa de José Redondo el Chiclanero, ese azulejo de Adolfo Ávila el Paquiro, ese busto en el parque de Santana de Pepín Jiménez. Pasamos por el ayuntamiento y tenemos los dos retratos de Paquiro el Chiclanero. Si pasamos por la calle La Vega, Emilio Oliva Padre y el monumento de Emilio Oliva Padre, un poco más hacia adelante, que hoy no hay nada, pero estaba el club Pepe Gallardo, que fue el club Pepe Gallardo y Peña Emilio Oliva. Si cruzamos el puente tenemos la casa que Paquiro le compró a sus hermanas en la calle Monte, que hace esquina, y luego pues ya rematamos la faena en el museo taurino de Chiclana. Yo creo que la ruta taurina que tenemos pues acoge una historia importante de nuestra localidad y desde la escuela lo que queremos es que esa historia nos ponga el punto final. A través de este convenio se pretende fomentar la cultura taurina, ayudando a que el alumnado de la escuela pueda adquirir la formación adecuada para realizar una actividad taurina y desarrollar habilidades y cualidades para la misma, mediante enseñanzas teórico-prácticas, culturales y profesionales.